Las mariposas que vienen a hibernar a México vienen desde el sur de Canadá, norte y centro de Estados Unidos, una generación especial, por eso le decimos la generación Matusalén. Estas mariposas un mes y medio se invierten en la migración, cinco meses invierten aquí en los sitios de hibernación, la misma generación, las sobrevivientes todavía regresan al sur de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.